La esgrima le da apertura a las competencias de los 19º Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. 114 esgrimistas de Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Venezuela y Colombia participarán del 23 hasta el 28 de junio en el Club Campestre de la ciudad de Valledupar. Bueno, hemos estado entrenando bastante, hemos tenido concentrados, hemos asistido a competencias y todo para prepararnos para esta. Entonces yo sé que confío en que uno de nosotros va a tener un muy buen resultado. No, el oro obviamente, por equipo, yo vengo a tirar por equipo y me quiero llevar el oro, así que con todo. Colombia tendrá en competencia a una delegación de 24 deportistas, 12 hombres y 12 mujeres. Esto está lindísimo, acá en el Club Campestre nos han recibido nuestra casa, vinieron nuestro equipo A, Selección Colombia, que acaban de estar en Asunción, medalla de bronce en sable por equipos. Está lo mejor de la esgrima bolivariana acá en Valledupar y nosotros felices de estar acá. Nos hemos preparado en Bogotá, hicimos un stage de dos semanas con el profesor Elise Rincones. Estuvo el equipo juvenil apoyándonos para esta competencia y estuvo todo muy bien. Pero pues el mensaje es claro, denle una oportunidad, es un deporte que absolutamente vale la pena. Hay una liga acá, está en desarrollo y hay excelentes maestros acá. Vale la pena ensayarlo, los invito a que lo intenten. Campeones bolivarianos, suramericanos, panamericanos y olímpicos participan en las justas que se realizan en Valledupar. Dentro de ellos se destaca el venezolano Rubén Darío Limardo Gascon, medallista olímpico en Londres 2012. Tenemos contrincantes muy fuertes como Chile y Colombia y Panamá, tiradores que vienen de circuitos mundiales. Bueno, ahora nosotros ganamos el campeonato panamericano, pero se lo ganamos a Colombia en la final, muerte súbita, solamente a un toque. Creo que va a ser un encuentro bastante productivo por el nivel que tiene, pero bueno, contento de estar aquí nuevamente, compartir y ver las caras de muchos atletas venezolanos que tenemos muchos años que no veíamos por todo lo que ha pasado. Pero bueno, de verdad que espero que el calor no pegue un poco. La esgrima es un deporte de combate donde se enfrentan dos competidores que deben intentar tocarse con un arma blanca, pero el arma no debe tener filo ni punta, es decir, no puede ocasionar daño al contrincante, en cuyo enfrentamiento se pueden diferenciar tres modalidades, sable, espada y florete. Serán 114 deportistas de nueve países los que competirán en la disciplina de esgrima. Colombia tendrá participación de 24 atletas. Con la cámara de Duan Mejía informó Eduardo Retamoso para RTA Noticias.